El 22 de diciembre es un día especialmente bonito porque el pasaje evangélico que nos propone la palabra de Dios de este día es el Magnificat de la Santísima Virgen María. Lo hemos escuchado tantas veces, muchísimos de nosotros lo sabemos de memoria, lo rezamos todos los días en vísperas, pero lo recordamos una vez más porque son hermosísimas estas palabras, Lucas 1, 46. En aquel tiempo María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra en mi espíritu, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses. Después volvió a su casa. Como digo, hemos escuchado tantas veces estas bellísimas palabras. En la oración de María, en su cántico de alabanza y de glorificación de Dios, resuenan todo el Antiguo Testamento. Resuenan los profetas, resuenan el rey David, resuenan los salmos, resuenan las alabanzas de todo un pueblo que durante generaciones y generaciones ha esperado la venida del Mesías. Qué maravilla es saber que estamos en la plenitud de los tiempos. Y en la plenitud de los tiempos, ella prorrumpe en este cántico que escucha a Isabel y que glorifica al Señor por las maravillas tan extraordinarias que ha hecho. Uno es cristiano de verdad cuando tiene una historia que contar. Cuando uno tiene, me atrevo a decir, su propio Magnificat. Cuando uno puede, esta mañana, prorrumpir como María en alabanza a Dios. Y decir, proclama mi alma la grandeza del Señor. Porque, dos puntos, cada uno tiene su porque. Y cada uno tendrá que decir cuáles son esas maravillas que Dios ha hecho en su vida. Serán cosas milagrosas, grandiosas, o serán cosas muy pequeñitas, muy discretas, de la cotidianidad de cada día. Pero, en definitiva, son lo que importa. Son lo que Dios ha hecho en mi vida. Ser cristiano, dar testimonio de Jesús, es contar a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Por qué glorificas a Dios? ¿Cuáles son esas maravillas que han tocado tu existencia y que quieres compartir con los demás? Nosotros compartimos para siempre las maravillas que Dios ha hecho en la vida de esta mujer única e irrepetible en la historia de la salvación. Vale la pena irlo comentando, irlo saboreando, meditándolo. Lo primero que hace María es proclamar la grandeza del Señor. Y no sólo proclamarla, sino se alegra el gozo, la alegría del cristiano. ¿Por qué motivos? ¿Cuáles son los motivos de mi gloria a Dios? Pero también, ¿cuáles son los motivos de mi gratitud a Dios y de mi alegría? ¿Por qué se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador? Ella dice, Él ha mirado, que yo soy pequeña, que yo soy sencilla, que no soy nada, que soy una cosa muy pequeñita. Pero Dios mío, me ha llenado de sí. Tengo a su Hijo en mis entrañas. Llevo su vida dentro de mí, y la estoy gestando. Y mi nombre será glorificado siempre. Cuando uno piensa el olvido, cuando uno piensa en todos los sacrilegios, cuando uno piensa en todos los insultos, todos los desprecios, todas las profanaciones que ha recibido la Santísima Virgen María. Nosotros tenemos que pararnos a pensar en estas palabras, porque todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones, todos los hombres no la llaman bienaventurada. Por eso, que tú y que yo la llamemos siempre bienaventurada. Que seamos nosotros conscientes de que ella es proclamada en la Iglesia Católica, y también en otras comuniones eclesiales, como en la Iglesia Ortodoxa, es proclamada bienaventurada. Pero en muchas otras confesiones cristianas, es humillada, es ofendida, es despreciada. Se cometen tantos sacrilegios contra su nombre, contra su presencia. Cuando pienso en todas esas imágenes destruidas por el Islam, cuando pienso en todas las herejías que se han dicho a lo largo de la historia contra la Santísima Virgen María. Nosotros los católicos somos los que me felicitarán todas las generaciones. Somos nosotros los que levantamos en alto su estandarte. Pero no solamente se destruyen imágenes, no solamente se cometen herejías, no solamente se cometen errores, sino que muchas veces nosotros mismos, los católicos, que no destruimos imágenes y que no decimos herejías o hacemos profanaciones, simplemente la olvidamos, no la tenemos en cuenta, no está en el centro de nuestra vida. Ahora, para nosotros es tan importante ser conscientes de que es igual de malo romper una imagen, un bruto, ignorante, que nosotros los católicos, que decimos que la queremos tanto, pero a lo mejor no tenemos toda nuestra confianza puesta en ella, no la invocamos, nos olvidamos del rosario, nos olvidamos de acercarnos a orarle, que quizá en una sencilla imagen, en enseñarlo esto a nuestros hijos, hay tantas maneras bonitas, humildes, sencillas, de honrar a la Santísima Virgen María. Por eso, que para nosotros sea este un motivo grandioso de alabanza a Dios. Que este sea el motivo por la cual glorificamos al Señor. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, pero el Poderoso ha hecho obras grandes también en tu vida, como las ha hecho en Isabel, que siendo estéril le ha hecho concebir a su hijo Juan el Bautista, o en la primera lectura de hoy, en el primer libro de Samuel, donde Ana, la madre de Samuel, da gracias a Dios por el nacimiento de su hijo. Y dice esta oración preciosísima. Ana presentó el niño a Elí diciendo, Señor, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti, rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía. El Señor me ha concedido mi petición. Por eso se lo cedo al Señor, de por vida, para que sea suyo. Después se postraron ante el Señor. Son palabras maravillosas. Es Ana, que es un anticipo de María, porque María está anticipada en todas las grandes mujeres, en Esther, en Ruth, en aquí, en la madre Ana, en la profetisa Ana, en Isabel, en tantas mujeres que en el Antiguo Testamento han ido preparando la nueva Eva. Ella es la mujer que va a pisar la cabeza de la serpiente. Ella es la que vence con su hermosura y con su belleza. Con su gloriosa maternidad y su virginidad intacta, ella es la que vence la obra de la serpiente. Pues benditos seamos nosotros, que somos capaces de reconocer este misterio. Pero yo os invito a algo tan sencillo como que, en un momentito de oración, pensemos, y yo, ¿cuál es mi Magnificat? ¿Cuál es ese canto de alabanza que le hago a la Santísima Virgen María y que con ella hago al Dios Todopoderoso, al Dios que en lo pequeño hace cosas grandes, en lo frágil derriba a todos los poderosos de este mundo? Que en la celebración de esta Santa Misa, en el umbral del tiempo de Navidad, seamos nosotros, hombres y mujeres, de corazón limpio, de corazón inmaculado, y que con María y por María glorifiquemos a las tres personas divinas, a quienes ella, al Padre, llama Padre porque es Hija. Como Hija del Padre, nos comunica a su Hijo. Ella es Madre del Hijo, y Esposa y Templo del Espíritu. Que en su relación trinitaria, también seamos introducidos nosotros, y sepamos proclamar que el Señor, que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ti y en mí, también ha hecho cosas grandes.